Música Le gustaba el mar y el ton, pero ahora baila el champeca Ella, ahora baila el champeca Ella, lo ve en la discoteca Ella, le dice en la publicidad Ella, porque el público le da Música Ella, ahora baila el champeca Ella, lo ve en la discoteca Ella, le dice en la publicidad Ella, porque el público le da Ahora es más surto que el vinchagua Puede en mi nebra violente Incluso a mí me encanta cuando ella pronuncia al meque Se monta en su viaje, se pone en coleta Y en el barrio ahora le dicen la publicidad Ella, ahora baila el champeca Ella, lo ve en la discoteca Ella, le dice en la publicidad Ella, porque el público le da Música 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 Música